Barbieri, psicólogo especializado en niños. Bienvenido, es un placer que estés aquí con nosotros. Buenos días, el placer es mío de venir a esta casa, amiga. En estas fechas también tan movilizantes para todos. Simbólicamente como broche también, ¿no? Gracias por la invitación. Y punta pin inicial, viste que como no sabemos qué hacer con los niños, los trajimos, hay muchos de ellos que están de cámara, los papás trabajando y ellos ahí. Entonces necesitamos saber qué pasa con ellos en vacaciones. Porque lo primero que te dicen, estoy aburrido. A los tres minutos, ¿no? No, y yo la pregunta que me hago es, ¿está bueno que descanse? Porque tienen un año muy agitado y que se aburran y tengan ese momento lúdico de encontrarse, o les buscamos una colonia de vacaciones? No es como esa dualidad de decir qué hacemos. Qué buena pregunta. A las dos. Primero que nada, yo vengo acá, yo estoy de los dos lados del mostrador, digamos. Soy papá, soy psicólogo, pero también soy papá. Entonces también cuando los padres me traen estas preocupaciones, Lucía, que tú mencionás, de qué hago, qué decido, lleno la agenda, colonia de vacaciones, clases, de karate, guitarra, judo. También tengo la posibilidad de estar en ambos lugares. Entonces a lo que voy con la doctora es, primero que nada, el aburrimiento es el caldo de cultivo en niños de algunos de los procesos cognitivos más interesantes, ¿verdad? Y que son patrimonio de la infancia, si se quiere, salvo excepciones, ¿verdad? Me estoy refiriendo a creatividad, juego libre, expresión libre, ocio creativo, ¿verdad? Entonces, primero que nada, cuidar el aburrimiento, proteger al aburrimiento y si podemos también, y si se animan, inducir al aburrimiento. Cuando me invitaron de producción, cuando me llamaron de producción, mi querida Lucía me decía, bueno, Nico, las vacaciones. Yo estaba, estábamos en mi casa con mis suegros haciendo un asado, le digo, ay, abuela, le digo, ¿qué son las vacaciones para los niños? Me dice, este, Nicolás, me dice, vacaciones con niños, niños de vacaciones son una pulga en la oreja. Esa era la imagen, ¿no? Una pulga en la oreja. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué molesta? Una pulga en la oreja, imaginate lo que molesta. Entonces, claro, porque te levantás y, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es hacer como una suerte de llamado, primero a la memoria de nosotros, ¿verdad? Que recordemos que para nosotros lo que significaban las vacaciones, ¿verdad? Claro. Es ese momento de vaciamiento, ¿verdad? Vacación viene del latín vacatio, que significa vaciamiento, ¿verdad? Que es diferente de vocación, ¿verdad? Vocación viene de vocatio, que es ser llamado a. O sea, cuando buscamos nuestra vocación, buscamos a qué estamos llamados a ser. Y vacatio es el momento de vaciamiento, ¿verdad? De la rutina, de la agenda del año, etc. En el consultorio están llegando y estoy recibiendo, ya de hace un tiempo, ¿eh? No, tampoco es este año en los últimos meses, pero en los últimos años niños con agenda sobrecargada. Lo hemos hablado, lo hemos identificado, lo hemos denunciado, ¿verdad? Entonces, no es inocuo para los niños, ¿viste, Coco, llegar a fin de año? Claro. ¿Se entiende? Están cansados. A veces subestimamos el cansancio de los chiquilines, ¿verdad? Los metemos como en nuestra lógica adulta de una actividad atrás de otra y que rindan y exigirles. Y entonces viene ahora la escuelita de fútbol de no sé dónde, que trae al genio y al crack y hay que meterlo y hay que llevarlo, porque trae profesores especializados. Y los niños están cansados. Un niño cansado despliega una sintomatología muy florida y muy variada, ¿verdad? Yo, cuando me consultan a fin de año, intento decirles, papás, ¿vamos a agendar después de las vacaciones? No, 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 Nicolás, ¿por qué tiene que ser esta semana? Porque, por favor, porque no sabemos qué le pasa, pero algo raro le pasa porque no quiere comer, no quiere dormir, no quiere jugar, no quiere jugar. Está cansado. Estamos en diciembre, ¿verdad? No es novedad lo que voy a decir. La sintomatología ansiosa en los niños que estamos viendo es espeluznante, ¿verdad? Estamos teniendo cuadros de obesidad, índices de obesidad en niños, ¿verdad? Que nunca habíamos tenido, ¿verdad? Índices de trastornos del sueño en niños que nunca habíamos tenido. ¿Y eso a qué se debe? Se debe, es multicausal. No voy a decir, si quieren, hoy nos enfocamos al cansancio y después hablamos de las otras causas que hay, ¿verdad? Pero ciertamente creo yo que estamos errando en la concepción de los objetivos de la infancia, ¿verdad? Y de lo que es salvaguardar como la salud de un niño, ¿verdad? Y tenemos que tener, yo creo que hemos perdido, el centro más perdido, la lucidez muchas veces, en qué es lo que el niño necesita. Lo llenamos de cosas que nosotros creemos que precisa y nos olvidamos de lo que los niños necesitan en realidad. Yo te cuento algo, cuando yo arranqué, la consulta me preocupaba por tener, de hecho sigo teniendo una mesa de ping-pong, instrumentos musicales, lápices, muchos juegos, juegos de caja, ¿verdad? Nada que tenga pila y nada que tenga demasiado plástico, en fin. Últimamente, y ya eran dos o tres años, yo empecé a ver que en realidad los niños vienen saturados, ¿verdad? De estímulos, de carga estimular que traen, de juguetes ruidosos, de juguetes floridos, de juguetes grandotes, de juguetes que se mueven, y en realidad lo que tenían sed cada vez más era de una mesa vacía. ¿Con qué? Con un adulto con disponibilidad emocional para estar con él, el tiempo suficiente para poder descubrir qué es lo que el niño quiere jugar o de qué es lo que el niño quiere hablar, ¿está? Salvo excepciones, el niño actúa lo que le sucede, ¿verdad? Es difícil que un niño traiga una elaboración en psicoterapia con niños, es mucho el juego, ¿verdad? Porque el niño actúa lo que le sucede porque es difícil que te diga, no, yo estuve pensando, Nico, tuve un sueño que yo lo relaciono con lo que me pasó una vez. No, imposible. Es posible. Nicolás, también el... Perdón, te corté y vas a terminar. Perdón, perdón, no te quiero cortar. Vaciar, quitar de la mesa y ser generosos, no sobrecargar con cosas que nosotros creemos que ellos necesitan y en realidad no lo necesitan. ¿Saben qué necesitan? Y esto los invito a seguir en un videito que hay en internet que se llama ¿Con quién quieres cenar? ¿Ese lo conocen? Es una... Verlos, escucharlos, dejar de ser... Estar con ellos. Se le pregunta... Ahora, Victoria, te dejo. Sí, sí, por favor. Se le pregunta a una serie de niños, es como al azar, digamos. No tiene un rigor científico, pero es lindo verlo igual, no sé si son 10, 12 o 15 niños. Se los invita a un lugar y se le pregunta con quién quieres cenar. Aparte, se le pregunta a los padres. Le preguntamos a los hijos con quién quieren cenar. Te vamos a dar un micrófono de mano porque se está cortando el tuyo. Sí, porque está con algún problema. Ahí está. Ahora sí, perfecto. ¿Desde dónde engancha? Ahora sí. No, no, te escuchamos todos, pero estaba haciendo un ruido. Entonces se le pregunta a los padres también. ¿Ahora está bien? Perfecto. Se le pregunta a los papás también, en otra sala, sin escuchar la respuesta de los hijos. Y se les dice, che, les preguntamos a sus hijos con quién quieren cenar. ¿Qué les parece que ellos respondieron? Y los padres responden... Perdón, los padres responden, perdón. Se les hace la misma pregunta a los padres. ¿Con quién quieren cenar? Entonces los padres dicen, ay, Madonna, Justin Bieber, no sé, Maradona, no sé. Y a los chiquitos la misma pregunta. Entonces, ¿quién quiere cenar? ¿A los hijos? Cuarto aparte. ¿Con quién desearía cenar? A los papás, ¿no? Si fuese una cena importante, un invitado de esa noche, un invitado especial. ¿Saben qué respondieron los niños? Todos, 100%. Con papá. Con papá y mamá. ¿Saben cuántos adultos respondieron con mis hijos? 0,000. Lloran los padres, ¿no? Los invito a quién es estar en YouTube, digamos. ¿Con quién quiere cenar? Es lindo, ¿no? Para esta cosa de... Movilizar. Claro. Y como llamado... Mirarse adentro. Exacto, ¿viste? ¿No? Al centro, ¿no? Claro. Con papá y mamá, dicen. Wow. Sí. Qué impresionante. No, te quería... Sé que me ha impactado. Nicolás, el tema de... Un poco de los miedos, la inseguridad. Porque yo me acuerdo cuando éramos chicos, estábamos todo el día en la calle. Entonces, inventábamos juegos y estábamos la paiana, el pique cordón. Estábamos todo el día y nos aburríamos, ¿no? O de repente no había celular, entonces había que ir a buscar a tu amigo o tu amiga y caminabas tres cuadras a ver si estaba, tocas el timbre y volvías. Hoy en día eso no se da tanto. Pero también los tenés en tu casa, a veces en un lugar pequeño. Sí. ¿Cómo hacer ahí? Sí, eso es súper interesante, digamos. Insisto, es difícil sintetizarlo en breves palabras. Yo creo que hay múltiples teorías al respecto, ¿no, Victoria? ¿Cómo abordar eso, tá? Yo creo que la infancia debe ser... Una sana infancia es sin miedos, tá? Yo creo que el modelado parental acá es clave. O sea, si nosotros tenemos miedo, ellos lo van a tener y si nosotros no tenemos miedo, ellos no lo van a tener. En esto de La Vida es Bella, ¿se acuerdan? La película italiana lo pone muy en relieve esto, digamos, ¿no? El niño que está en un campo de exterminio, ni siquiera en Constitución, en Auschwitz, ¿verdad? El peor de los campos de exterminio. Y el padre haciendo un juego. Y el padre haciendo un juego, ¿verdad? Transmitiéndole al niño que aún en situaciones, ¿verdad? Hiper, 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 de las más críticas que pueden existir, podemos encontrar la manera para divertirnos sin miedo, buscarle el juego, ¿verdad? Motivarnos, etcétera. Yo creo que en ese sentido, si bien el tema de la seguridad no es de mi metier, pero es un tema que a todos nos involucra, creo que de todas maneras tenemos posibilidades y seguimos viviendo en un bendito país privilegiado y hermoso y bello país, y lo hay. Y creo que hay espacios públicos, pero insisto, a veces cuando yo le digo esto a los papás, yo viví en apartamento muchísimos años. Cuando pude mudarme a una casa lo hice, pero viví en apartamento muchísimos años. Y lo que hacía era guardarme horas en la semana, ¿verdad? Para ir a las plazas, espacios públicos que tenemos, en donde no necesariamente es hiper arriesgado, ¿verdad? Digamos, los adultos cuidamos a los chiquitos entre nosotros, ¿verdad? Mutuamente, o sea. Pero vuelvo a lo mismo. Para eso hay que tener generosidad y disponibilidad, ¿verdad? En la agenda nuestra para estar con nuestros hijos, con una presencia adulta, cariñosa, dedicada, ¿verdad? No, ¿verdad? Con el teléfono y mirando y a ver qué me dijo, y el teléfono y miro, y el teléfono y miro. Eso no. ¿Qué pasa eso con el teléfono? También cuando en los momentos de encuentro, ¿no? En la mesa y todo. Sí, exacto. ¿Qué tema ese también? Exacto. Yo, como ya hace un tiempo que, condición sine qua non, digamos, en las consultas, es teléfono dado vuelta, muteado, y si los padres me dicen, no, lo pasa con una reunión de la empresa, yo les digo, si querés ir a la reunión de la empresa, andá, si estás acá conmigo, ponemos mute, 50 minutos, que yo sepa, la tierra no va a dejar de rotar, ¿eh? No te preocupes. Claro. No somos tan importantes, quiero decirlo. Claro. Así que, bueno, ustedes con nenes chicos. Y bueno, estamos. Están tomando notas, no lo veo que es. Es un desafío, pero me parece que es interesante eso. Yo creo que, sí, yo creo que eso. El desafío, Lucía, es, a ver, y esto tenemos que, antes los psicólogos lo intuíamos o creíamos que, ¿verdad? Hoy, por suerte, los avances de las neurociencias, y gracias a los benditos traductores de los avances de las ciencias para nosotros, ¿verdad? Eduardo, estoy pensando en Eduardo Ponset, digamos, los grandes científicos, los grandes investigadores. Hoy sabemos que el tiempo que dediquemos hoy a nuestros hijos va a ser un tiempo que el día de mañana no vamos a tener que dedicarle. O dicho de otra manera, el tiempo que no le dediquemos hoy, de alguna u otra manera, se lo vamos a tener que dedicar. Así que esto es inteligencia emocional. Y también está bueno apoyarse y contar con la red de contención, ¿no? Ya sea abuelos, tíos, amigas, amigos, ir rotando. No sé decirle a una mamá, yo me quedo esta tarde y vos la que viene. Totalmente, Lucía, de parte de eso es hiper saludable para los chiquilines, la sensación de que pertenecen a algo mayor, ¿verdad? La red familiar, la red de sostén, ¿verdad? En eso también hay mucha investigación al respecto, cómo el desarrollo neurocognitivo de un niño siempre es mejor cuando es en relación con los demás y cuando hay figuras cariñosas, abuelos, padres, tíos, primos. Eso suma, 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 suma. Pero aparte, ¿cuántos de nosotros recordamos momentos con nuestros abuelos en vacaciones de hacer un paseo, de ir a tomar un helado, ¿no? Que son como momentos también... Y verdad que son de los recuerdos más lindos, ¿no? Y les valga la redundancia. La palabra recordis viene de volver a pasar por el corazón. Cordis es corazón. Entonces, cuando recordamos esas cosas que no nos cuesta nada, ¿verdad? Enseguida conectamos. Es porque están grabadas ahí, donde no se borra. Y si se quiere, este periodo que arranca ahora hasta comienzos de las próximas clases es el periodo que tenemos las posibilidades más lindas de grabar en el corazón de nuestros hijos memorias y recuerdos que le van a perdurar por toda la vida. Divino. Divina charla, Nicolás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felices vacaciones. Felices vacaciones a ustedes. Vamos arriba. Igualmente. ¿Vamos a la pausa? Dale.